Muchas gracias, muy buenos días, buenos días, bienvenidos todos acá al campo privado de la Laguna Galay, señor alcalde, muy buenos días, a la presidenta del consejo, a la señora Rivera, a los concejales, Manfred, Diego, Claudia, Walter, al presidente del Cadeco, Juan Carlos Ávila, al presidente de la Federación de Empresarios Privados, a Luz Mari, a Juan Pablo, a Luis, a los secretarios, a los representantes del consejo también, a mi amigo Mario. Un saludo a todos, señores periodistas. Bueno, para nosotros, como Fundación Teicobor, el convenio firmado con el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba nos permite nuevamente poder retomar la realización de la vigésima octava Tera Internacional de Cochabamba. Este año, prevemos tener más de 1.200 expositores, dependiendo de los accesos que se puedan realizar, las mejoras que podemos realizar, estamos viendo el tema de los pabellones también de optimizar y porque vamos a llegar inclusive hasta 1.300 o un poco más. Esperamos tener más de 200.000 visitantes, porque ahora con el tema de las medidas de bioseguridad, las vacunaciones, etcétera, no vamos a estar tan limitados como el año pasado. Sabemos que existe preocupación, un tanto, por el informe de la quinta ola, pero nosotros el año pasado ya hemos demostrado la capacidad que tenemos para poder manejar esta situación. Vamos a tener reuniones con las distintas instituciones, tanto de la Secretaría Municipal de Salud, de la Gobernación, del propio Gobierno, con la parte de salud, para que tengamos, si el caso ha sido abrita, estaciones de vacunación, puntos de control de antígeno nasal y todas las medidas de bioseguridad que las hemos tenido el año pasado. Los pediluvios, el lavado de manos, los alcoholes en gel, etcétera. Vamos a exigir también a los expositores que cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, estamos expectantes de que ya llegue el 16 de junio para la inauguración de nuestra feria. Vamos a tener también la posibilidad de tener la presencia de empresarios, pequeños, medianos y grandes. Van a estar todos los que tengan que ver con los automotores, textiles, manufacturas. Estamos haciendo muchos esfuerzos para que mientras más personas puedan venir y más empresas puedan estar presentes del país y también de manera virtual de otras partes del mundo, la ciudad de Cochabamba se vea fortalecida y que sí también podamos apoyar lo que es la reactivación económica. Es el compromiso que nosotros tenemos, tanto como empresarios, como take-all, y me imagino también como es la política del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Les agradezco mucho por su presencia y ahora sí tenemos un mes durísimo. Tenemos también el apoyo de los medios de comunicación para que puedan publicitar lo bueno que trae la feria para el desarrollo. Muchas gracias. 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 Quiero saludar a nuestro presidente del Consejo, a nuestros concejales, al señor presidente Ficobola Antonio Torrico, a nuestro presidente de la Federación de Empresarios Privados, a todos los ejecutivos de Ficobola acá presentes, al presidente de la Cámara de Exportadores, a todos ustedes secretarios, directores de la institución municipal, que los amigos de la prensa, creo que es un honor estar acá en el lanzamiento de una nueva versión, de una nueva feria internacional que se vaya a llevar a cabo del 16 al 26 de junio. Yo creo que es importante para la reactivación económica de nuestra Cochabamba, pero además para mostrar a nuestros emprendedores que la competitividad de nuestros emprendedores está a nivel internacional. Es un oficio de la anterior feria. Estoy seguro que esa feria igual va a ser un éxito que la anterior y como decía el presidente Ficobola, estoy seguro que vamos a pasar más de los 220 mil visitantes, más de los 1.200 expositores, emprendedores que vengan de todo el país y de diferentes países del mundo. Estoy convencido de que con la experiencia que tiene Ficobola va a ser total éxito con la presencia de todos ustedes. Este lanzamiento de la feria que motive a toda la gente a participar el 16, nos preparemos para esta feria que va a significar reactivación económica, pero además la generación de puentes de empleo y la inyección económica que tanto necesita nuestra Cochabamba. Queridos hermanos, con estas palabras, hacemos este lanzamiento de la feria internacional. Muchas gracias. Toyota te responde, encuentra tu Toyota en un concesionario oficiado y tendrás repuestos más rápido, el mejor mantenimiento con servicio especializado, pero sobre todo nunca estarás solo, porque para nosotros el que compras un Toyota no es el final, es el inicio. Siempre estaremos a tu lado. Toyota, 40 años de experiencia y calidad. Gracias a Tito Sestay por encargarse de mi imagen personal, salones en el centro norte-sur de la ciudad, con todas las medidas de bioseguridad. Perfecto. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento, salud, reactivación económica productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Gracias. Buenas noches. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Toyota responde. Toyota te responde. Cuando compras un Toyota en nuestros concesionarios, no solo te llevas un vehículo pensado para tu país, también ganas compañeros para cada paso del camino. Si compras tu Toyota en concesionarios oficiales, tendrás repuestos originales más rápido, el mejor mantenimiento, el servicio más especializado. Pero sobre todo, nunca estarás solo. Compra tu Toyota en un concesionario oficial y siempre estaremos a tu lado. Toyota. 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 Toyota.